Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo del Europa Universal XIV Si os acordáis de ese episodio anterior, cosa de la guerra ampliado, vale Pues realmente terminamos la guerra con lo de Madadaskar y pues bueno la zona esta del Auta y demás Que no se como se pronuncia, si Lauda y demás No, Luanda, perdón, si Luanda, vale, es que yo Luanda, Luanda y no era Luanda Engolde y demás, quizás un cambio, más que nada porque tiene pinta que va a haber guerra con Castilla Por esto, nos están invadiendo el territorio Es cierto aquí que Portugal, a ver si encuentro, aquí hay una Y no me acuerdo donde estaba el otro Estaba Ah, maldición, no me digas, pensé que había cerrado el WhatsApp Ay, es lo que tiene a veces, de que tengo la aplicación de WhatsApp móvil y no me entero Joder, al final Podemos avanzar muchísimo ahora mismo Pero no quiero realmente ahora mismo hacerlo Fijaros, o sea, hemos convertido muchísimo A ver si así relajamos las cosas Sí, ya no hay nacionalismo Y la independencia de Marruecos ya casi que va llegando a su fin A ver si, lo que me gustaría es pacificar bien la zona Para poder irme hacia el sur si quiero Polonia, Lituania, si es que les tienen agarrado bien por los huevos A los españoles A los españoles Hombre, por mí que lo destruyan, a mí encantado Me caen realmente mal, así que De hecho, creo que les estoy pasando Las instituciones Ahora mismo de España España está mejor que nosotros Ahora mismo Y estamos al mismo nivel que Corea Y si Corea es tributario de Ming O sea, es Menudo cachondeo Asimilación Vale, porque aquí ya estábamos colonizando Recordad Estamos pillando la zona de Baja California Purga de herejías Y una colonia cerca de nosotros Pues no sé ¿Dónde está? A ver, voy a mirarlo A ver, en un hipotético caso Con el colonialismo Habíamos ganado Comerciante de Diego García Hace mucho que tenemos comerciantes musulmanes En nuestros puertos Y no nos hemos acostumbrado a ellos En los puertos de la provincia comercial de Diego García Especialmente de la misma Diego García Estos comerciantes son tan comunes Que ya son parte integral de nuestra población urbana Hace poco algunos de ellos acudieron al rey solicitando que se les permita levantar un asentamiento Propio justo a las afueras de la misma Diego García Eso solo puede beneficiarnos O no, que se quede donde podamos Controlarles Vale, no Sí, que donde pueda beneficiarnos 11.140 podemos Ah, vale Lo acabo de ver Me sorprende Francia Colonizando A ver, teníamos dos Era, ¿no? Estos dos de aquí Luego este está a punto de acabarlo 90 al año Así que al siguiente Pin Ya lo tiene Y no sé por dónde se pondrá el siguiente Pero vamos No sé si engrosará más la zona Ah, vale Sí, engrosará un poco más A ver Yo ahora cuando haga California La haré lo suficientemente grande Para que Ella sola Pues Termine, ¿no? Un poquillo las cosillas aquí Y ahí Los navajos A ver Esto era 971 Vale 71 Aquí 92,23 Sí, o Porto Ibeira Es uno de los que más Nos quitarían 54 Se lo pilla Madera 38 Braganza Ah, vale Más 4 Influencia papal Seguro que Meter a España No Para 82 Bueno No sería mala idea Lo malo que está liado con medio mundo Eso está claro Pero por el resto Era 1150 Era 1150 Todo esto O sea, es que no No quiero esperar Casi Aunque es cierto Aunque es cierto que Porto y demás Todo lo que tú digas Nos Nos vendría bien Pero vamos No sé, no sé Y Canadá español Y aquí no va No va Holandia A ver El territorio está reclamado por España Eso está claro Así que Estará guay Que nosotros nos comamos esto Uepa A ver Es que falta Tan poco Pero mira Prefiero aprovecharlo Esto Prefiero adelantarme Ahora mismo Esto Pillamos Y esto No Porque quiero pillar Una militar Además Militar Vamos súper adelantados Ahora mismo En comparación a la otra Además Sería guay Dejarla atrás Un poco Navales No Ofensiva No estaría mal Pero veo Quizás Que lo mejor Va a ser Cantidad En vista De que vamos a necesitar Muchas tropas Para el imperio O calidad También puede ser Otra opción No Yo creo que Defensivas Personalmente Defensivas Que lo que tengamos Sea barato Hay Más tradición Y moral Vale 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 perfecto Con esto Devolvemos El préstamo Y ya está No vale 557 Pues ya ves A esperar un poquillo Bueno Pero por lo menos Ya Esto lo vamos Gestionando Mejor A ver A ver Como van Nuestras Colonias Buah Este está A puntito Ya Luego Seguiremos Colonizando Aquí Para hacerlo Todo bien Gordillo Desembarcaremos Tropas A ver No, no Lo que quiero saber Es las alianzas ¿Y este? Ya ves tú A ver Colonos Normales Vale Aquí ya lo tenemos Todo listo Vale Voy a desembarcar Tropas Ahí Vale Seis tropas Solo No tenemos Si aquí Mie de transporte Vamos a meternos Para acá Lo bueno es que Esta guerra Seguramente Estará haciendo Que España No pueda Gestionarse Bien A ver Con 8 No creo que tenga suficiente Pero por lo menos Salgo Salgo Lo malo es que ¿Qué? ¿Cómo se han metido El comercio mundial? Ducado O sea Ya ni es tribu O sea Sensibilizado A todo esto A todo esto Creamos Creamos Tres Quiero que dé la vuelta Al mundo Ya con lo que tenemos Tenemos Hawái Y llegamos por zonas De California Y demás Así que Debería poder hacerlo Si no puede Si no puede Lo veo Algo Vamos Inaudito Casi Vale En este caso Ya haremos Las 5 Aquí voy a Ponerme con toda la costa ¿Quiénes son los de Rusamos? Porque Kafa Sé que son Son Musulmanes Normalmente Así que Lo renuncio A ello Vale A ver A ver A ver Que tal va Un poquito De desgaste Ha tenido Eso está Claro Pero bueno Ahora aquí Pues Irán llegando Y listo No Ahora lo que quería yo Era el comercio Proteger rutas comerciales ¿Cuál me vendría? Bien Zanziba No Brasil El de Costa Quizás Costa de Marfil Mar Caribe Sí Costa de Marfil Es el que mejor Me convendría Aceptamos las quejas Y ahora me voy a coger Estos de aquí Y Y me los No No Me llevo solo los 8 Y ya En En América Pues que encima Es emperador Por eso A lo mejor Por eso Polonieto Ni ha ido A su cabeza Ahí de lleno Va Está Ya ha empezado Un poco El desgaste Por lo que Ha pasado Ahora ¿Por dónde van? Ah bueno Pero al menos Es de 11 Ya no es Ya vemos Que no es tan bestia Ahora mismo O sea Aquí de 0 Aquí a lo mejor Han repostado Hombre Y pasan por zonas Pasan por zonas Que vamos De cultura portuguesa Así que Bueno Cultura Y Propiedad portuguesa Aquí va a haber Un momento Que no va a tener eso No No España ¿Qué haces ahí? Que rabia Es que lo malo Es que España Tiene siempre más Más colonos Y esto Pues lo puede hacer Mejor que yo Aunque bueno Yo creo que ya Lo estoy haciendo mejor Que el imperio portugués Original O sea Que he llegado Hasta California He llegado a Australia Las Indias Y demás Aunque me faltaría Pillar cositas Por Por la India Y demás Y bueno Sudáfrica La estoy manteniendo Y es que ¿Dónde está Ruanda? No lo entiendo ¿Dónde está? Ah vale Que ya Digo Los rebeldes Lanzaría a los franceses Ya me está Pareciendo raro Pues sí Al final voy a tener Que meterme A colonizar Brasil Lo haré un poco Después Ahora de California Porque vamos Sobrevive Aunque bueno Al final hemos dado Más de una vuelta Porque yo lo mandé Desde aquí Y luego al final Se Un gran consejera Muerto Tenía que ser Ella La Salcunda Circo Un fabuloso Daño Que no fuimos Los primeros A ver El último Barco Superviviente De Fernando Magallanes En la nave Victoria Fue el primer Para ver Hemos logrado La misma anzaña Y se celebraron Que nuestras Naves solo siguieron Los pasos de Magallanes A través del estrecho Magallanes Relando Alrededor del cabo Con la esperanza Y luego regresando A su base Bueno Fueron los anzaña Lástima que no fuéramos Los primeros Pues mira Voy a meterme Modificación De mantenimiento Terrestre Muy pocos Muy pocos Ah Eso lo tenemos Guerra Santa Pensé que tendríamos También para colonizar Pero bueno Luego lo quiero hacer Lo suficientemente grande Como que eso Cuente como California Aunque Hostia Cascadia Por eso Ahora esto Ya no es California California La han bajado Vale Ahora entiendo Pues realmente La zona de Cascadia Ahora Vale Ahora lo pillo Que loquillos Eh Nada Pues sigue subiendo Por aquí Listo Así hasta Que pueda Así hasta Que pueda Subsistir Un poquillo Vale Deber Denunciar Públicamente Eso Antigua fe Vale Deber Denunciar Públicamente Eso Vale Deber Denunciar Públicamente Eso Antigua fe Enes Wellerland Espera Que hay Anglicanos Que me dices En 13,2 años Pues vamos Para allá Vamos a pacificar O sea Me proclama De rival Vale Vale Está colonizando Por ahí Me parece Perfecto Lo que me da rabia Es este Tiene territorios Que me pertenece Se sintió Contento Cuando Rea Vale Vale Más que nada Más que nada Porque la misión La necesitamos Es decepcionante Aunque lo peor Es que necesito Que California Sea subsistente O bueno Por lo menos Reclamarla Yo creo que Con ya reclamarla Me contento Por ahora Luego ya Cuando esté Todo Nos ponemos Y listo De hecho Aquí ya le están Llegando Yo creo que es porque Le llega de aquí O sea Lo del comercio Aquí De hecho Esto lo lleva Panamá Si o si No hay manera Por cierto Es verdad No lo he mirado Qué tal el comercio Aquí 30% Frente Ahí al 16 De Gran Bretaña Ganamos Ahora 40 Porque Transferimos 12 ahí Nos complazo El ingreso Aparte Lo del comercio Nos estamos Forrando A ver ¿Quién la ha empezado? Conquista De nantes Me está vacilando Voy a rehusar Pero porque paso De los aliados Pero porque paso De entrar en guerra Contra Francia Que soy yo El que me como todo A ver Ganarían en las colonias Eso seguro Pero Bueno Si incluimos Cuba Topiua Se ha convertido En oro Bueno Yo por mi Me gustaría Ir a por España Fuera de coñas Azteca La salaca Y demás Aserio de México Si es que Están de culo En cierta manera En cierta manera La baja California Esto va a estar Muy gracioso Porque en algunos Aquí Por ejemplo Estamos convirtiendo Bueno Estamos descubriendo el oro La cosa es Que no lo he hecho No Este no Este Necesito Diplomática 17 Y vamos super adelantados En Administrativo Pues Así entonces Ya que Va a ir muy lento 18 con 33 Es que me da Un mazo de rabia Perú Es que me está Quitando zonas Es lo que me gusta Mientras Me colonia Ir Rellenando Cosillas A ver Esto en teoría Si sería de Paraguay Pero Está pillando Ahí Perú Como si nada 36 Con 80 Joder A ver si Podiéramos Subir El aire Detech Vale Nos han dado Unos aquí No está mal Vale Ahora como Llevamos La Techa Administrativa Muy alta Y ya está Igualado Lo militar Con lo otro Pues ya Esto va a estar Más tranquilo ¿En qué año Podríamos ya? 23 de enero De 1627 Bueno Bueno aquí los ingleses Han ganado en el sur Pero les falta el norte Y aquí ya Han comido Vamos Vale pues vamos a subir Un poco de velocidad Un poquillo más Venga Vamos rápido Lo que si voy a hacer es Legitimar Y ahí Mercantilismo Vale o sea Me están dando Oro en Australia Perfecto No había Miembros Después de que Rabosa se fuese Nada prefiero Mejorarlo con mis Colonias Total va a haber Guerra con España Seguramente Así que Mejor tenerlo Todo bien Asegurado Guayacura Vale pues este Ya vamos a mandarlo Donde la misión De Brasil Que yo creo que Ya será lo justo Para que salga La colonia Vale pues lo Mandaremos por acá Y ya Si sale otra Colonia Ya Perfecto Esos dos 115 Y mientras Estamos ganando Muchísimo Oro De hecho Vale Ese Y este Para abajo Que se va Si yo no quiero Cambio de políticas Encima Modificación O sea Ahora ganaríamos Más dinero A ver ¿Quién? 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 Una mierda Este hombre Lo necesitamos Vale Pues se crea California Y antes De acabar Era este ¿No? Vale pues Ahora con la zona De California Pues Tenemos un nuevo Vamos a mejorar Relaciones Para garantizarlo Pero en teoría Debe estar feliz Con nosotros En fin señores Cuidaros Y nos vemos en un próximo video Deos Vuelto Y nos vemos en el próximo video Así nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.